El curioso caso de Rosalotti. Durante el otoño de 1954 por toda Europa Occidental, ocurrieron varios sucesos sorprendentes de encuentros con extraños objetos voladores, ovnis, y encuentros con seres extraterrestres. Según las fuentes de los testimonios y víctimas que relatan sus experiencias, la mayoría eran campesinos y aldeanos. Vamos a hablar de un caso que sucedió en una pequeña localidad de la Toscana, Italia. Rosalotti Dainelli era una campesina de 40 años de edad, madre de cuatro hijos, dueña de una granja llamada La Colina, en la localidad Zenina 7, un pequeño pueblo cerca de Vicine, en la provincia de Arezzo, Italia. El lunes primero de noviembre de 1954, aquella mañana Rosa se dirigía para acudir como de costumbre a la iglesia de su municipio, donde acudía habitualmente. Ese día se había levantado muy temprano, sobre las seis y media de la mañana. Ya se aceleraba la festividad de todos los santos y tenía varias cosas importantes que hacer. Rosa ese día decidió estrenar un vestido nuevo que tenía guardado para la ocasión, y unos zapatos nuevos. Salió de su casa con un gran ramo de flores que había acogido al día antes con la intención de después ir a misa, acercarse al cementerio, visitar a sus familiares fallecidos. Como es habitual, en ese día tomó un pequeño sendero que la llevaría antes al lugar donde se dirigía. A medio camino, se dio cuenta que había muchísima humedad, de que la noche, por el abundante rocío matinal, se detuvo para sacarse los zapatos para que no se mojaran, agarrándolos con su mano izquierda, ya que en la otra mano llevaba el ramo de flores. Y continuó, el camino descalza por el sendero. Rosa iba algo distraída mirando las flores que llevaba, y se adentró por un pequeño bosque, cuando de repente se detiene y se sorprende al presenciar, a un lado del camino, un aparato muy raro estacionado en el suelo. Rosa durante unos segundos se quedó inmóvil y sin saber cómo actuar, pero minutos después decidió continuar. Seguir avanzando lentamente por el camino del bosque, la granjera sin poder apartar la vista del aparato, iba observando con curiosidad ese extraño objeto mientras seguía caminando. Un objeto, el cual tiene la forma de dos conos. Era de un color marrón brillante, metalizado, con reflejos dorados. Asustada, ante aquello decidió acercarse muy lentamente para observar más detalles de aquella máquina. Se acercó a unos cinco metros de distancia del aparato. Rosa desde allí ya pudo apareciar las dimensiones de aquel objeto, el cual tenía una altura de más de unos 2,5 metros por casi dos metros de diámetro, y un poco más abajo había una pequeña puerta la cual se encontraba totalmente abierta. La curiosidad le venció, en ese momento haciendo que se acercara a la abertura, donde alcanzó haber dos pequeños sillones. Frente a lo que parecía un tablero muy iluminado, una especie de banda ancha, rodeaba la unión de los conos, y por encima de dicha banda, se observaban varias pequeñas ventanillas, parecidas. A con unas luces parpadeantes, parecías a los ojos de buey. De repente rosa escuchó un ruido entre las ramas, y a lo lejos, a pocos metros de distancia, vio aparecer entre los arbustos a dos pequeños seres, lo que hizo que la mujer quedara petrificada ante tal aparición. Eran unos seres que parecían muy sonrientes, gesticulaban sin dar ningún rastro de ser amenaza para ella. De hecho, parecía como si estuvieran tratando de hacerse entender y quisieran hablar con ella. Tenían unos ojos pequeños y muy oscuros, según contaba Rosa. Eran de baja estatura, no tendrían más de un metro de altura. Se veían muy semejantes a los humanos. Sus caras eran casi perfectas, aunque su rastro era más bien envejecido por el arrugado de su piel. Los seres vestían un traje de una sola pieza color gris, azulado con una capa a sus espaldas. Y sobre todo, en la cabeza, llevaban una especie de casco. Se acercaron lentamente a ella con cara divertida y amigable, hablando con voz fuerte y aguda. En un raro idioma, Rosa en ese momento se quedó inmóvil, por lo que los seres aprovecharon para echársela encima y arrebatarle el ramo de flores. Y sus zapatos, en ese momento Rosa comprobó que, a pesar del tamaño, esos seres poseían una gran fuerza. Ella trató de recuperar sus pertenencias, pero el ser se encontraba más cerca de ella, insistió en susurrarle todo lo que tenía en sus manos. Entonces Rosa ya entró en pánico, por miedo a poder sufrir algún daño, y corrió hacia esos árboles, escondiéndose como pudo por el bosque. Al alejarse, vio cómo esas criaturas se quedaban detenidas, y con gran curiosidad inspeccionaban el ramo de flores. Cogieron unos objetos que habían dejado en el suelo, y luego se acercaron a la nave. Depositaron todo adentro, y luego volvieron al lugar, y comenzaron a buscar por los alrededores. Se supone que buscando a Rosa, que ya muerta de miedo, continuó arrastrándose entre la hierba, y así logró alejarse más de 50 metros. Una vez la refugiada, desde ese lugar, observó cómo esos seres subían a la pequeña nave minutos después, y cerraban la puerta de la nave. Poco después, con una gran vibración sónica y desprendiendo mucho humo y llamas, aquel aparato comenzó a elevarse, y en un instante desapareció en el cielo.